en colombia ha sido la sensación que llegó ayer muy temprano en la mañana como a las diez no como a las cinco de la mañana desde las cinco de la mañana estaba llegando mientras hizo todo el proceso con el perrito no pero si tenía gafas a las ocho de la noche pero pero iba para allá todo mundo la vio con gafas todo el día ella vino realmente a hacer un lanzamiento de una marca de zapatos que venden por línea por una de estas plataformas en línea muy famosa y ella tiene sus zapatos y vino a eso básicamente ya siempre viene a hacer negocios eso fue ayer en un evento en la tarde y hoy por la noche va a haber un evento donde ya va a ser la dj como va a estar tocando si señor un evento muy importante pues lo que ha sorprendido al público que ha logrado estar cerca a paris hilton mi querida diana tiene un ojito más pequeño que el otro pero es que ahora ya le estaban diciendo el ojo de omelias de verdad y cuando mira las fotos es el ojo derecho y el otro casi cerradito en todas las fotos por eso la mayoría de las veces no se quitó sus gafas oscuras porque estaba buscando justamente la imagen para compartirla con los oyentes de las redes sociales a través de tdt hay muy pocas fotos sin las gafas sin las gafas tiende a tomar una posición donde se le vea como media carita nomás sí señora pero estamos muy evidente de tener toda la plata del mundo para hacerse no no diana eso es levantamiento de ojo no 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 eso no se puede funcionar con ningún tipo de cirugía y tampoco con maquillaje no eso tenemos una foto la que se tomó con yo nuestro compañero jon álvarez o jon a diana mándase la diana para que la pongas porque hay si es muy evidente de la red que ha venido algunos días acá algunos jueves a estar con ustedes cuando yo tengo que salir de alguna cosa busca el instagram ya lo busco ya te lo mando diana para que la vea él se hizo una selfie porque obviamente fue a cubrir el evento para el canal caracol y ahí sí se alcanza a notar un ojo muy abierto y el otro prácticamente cerrado pero es bastante fuerte la imagen y es lo que más ha sorprendido eso se ha estado queridísima a tomar accesible a todo el medio si es muy cercana muy cercana a la gente y eso ha sido lo máximo pero si se quita las gafas y la gente como que es un choque muy brutal ver a esta niña pues tan bella tan joven tan millonaria carly pero es que quiero rescatar de ella que a pesar de que está en esta era donde la belleza y los estereotipos como mujer perfecta existen si desde que ella salió a la a la fama la luz pública así una mujer que no se ha intervenido ni la cara ni el cuerpo porque si tú lo analizas a parís lo que la nariz es la que también es que lo necesite tanto claro pero es una mujer es diana que tiene mucho dinero pero la cirugía de la nariz se lo hubiera podido hacer sin ningún problema y es una mujer que mantiene sus rasgos físicos tal cual como son desde muy niña o sea ella es una mujer que sinceramente se le nota en su cara que no se ha intervenido la cara o sea que no se ha hecho ningún retoque ningún arreglo porque la nariz es natural y si con toda la plata que tiene si se hubiera podido hacer un par de cosas que está como que muy alejada de todo ese tema estético aunque la vemos todo el tiempo producida súper bien maquillada siempre con sus gafas siempre a la moda siempre es tendencia a mí me parece que la pelada a pesar de eso es rescatable que es una mujer yo acabé de encontrar la foto porque si yo pensé que realmente eso se podía corregir para los que quieren saber la cuenta de john álvar el compañero de la red de carlitos es o john estrellita fugaz 16 04 hay otras en donde se le ve el que está digamos bien muy grande y el otro muy chiquitico bueno en todo caso pues qué bueno que esté aquí en él pero me causa inquietud algo con él ese man que hacía ahí de cara